Con Robert, jugador del club deportivo Bicálvaro, bueno yo te quería preguntar si para ti el resultado ha sido justo o no lo ha sido. Buenas tardes, bueno al fin y al cabo como he comentado antes también, creo que sinceramente creo que lo más justo hubiese sido un empate, por ocasiones tanto suyas como nuestras, sí que es verdad que el control del juego lo hemos tenido nosotros, pero las acciones a balón parado pues hoy nos han matado, sobre todo el primer gol que al fin y al cabo es una falta de la frontal del área que me rebota a mí, pues dichoso destino que se mete hacia adentro, luego conseguimos empatar antes de irnos al descanso que al fin y al cabo es muy importante porque irte uno abajo no es lo mismo que irte uno a uno, y a la segunda parte cuando salimos la verdad que creo que el equipo ha estado muy bien, ellos no nos han generado prácticamente nada hasta prácticamente el gol o la acción de a balón parado, y luego al fin y al cabo el último minuto final es todo o nada y bueno, pues al fin y al cabo no se ha podido dar. El equipo, el Vicalvaro es un equipo que se puede decir que tiene licencia para soñar de cara a cosas altas, a ascender de categoría, pero esta temporada os habéis demostrado capaces de lo mejor como ganar 0-3 en San Agustín o como lo peor que perdisteis frente a la Alameda en casa, ¿cómo se conjuga eso? ¿Cómo podéis interpretarlo? A ver, al fin y al cabo yo creo que la constancia es súper importante y en la Liga no la vas a ganar por ganar solamente a los de arriba, yo siempre lo he dicho, las Ligas se ganan ganando sobre todo a los de abajo y no perdiendo con los de arriba, o sea eso es así, entonces bueno, o las Ligas o estar arriba en las posiciones más altas, esa constancia o ese equilibrio de mantener esa línea, ya no sé, a muchos partidos cada vez hacemos un 9 o un 10, pero hay algunos que hacemos un 5 o un 6, entonces eso al fin y al cabo te termina arrastrando, esos picos de rendimiento al fin y al cabo te marcan donde van a estar, y te marca como equipo, te marca como jugador y el fútbol, pues bueno, pues sea justo o no sea justo, al final te pone donde mereces estar al final de temporada. Esa zona de momento es la zona templada, o sea que ahora mismo imagino que sumar para aseguraros la permanencia y luego si se puede, pues soñar con algo más. A ver, yo creo que el tema permanencia, yo creo que eso está más que cumplido, pero al fin y al cabo, bueno, a día de hoy para ser realista yo creo que nuestro objetivo tiene que ser por lo menos entrar entre los 6 primeros, que la Copa puede ser algo bonito para el Bicálvaro el año que viene, y bueno, Dios dirá dónde estaremos dentro de 16 partidos, pero bueno, queda todavía mucha liga, pero sí que es verdad que los equipos de arriba se nos da distancia bastante, y sobre todo con el partido de hoy. Citabas la Copa precisamente la próxima semana, el rival es el vigente campeón, capaz también de grandes cosas, el otro día ganaron al Bicálvaro, perdón, ganaron al Matalaz y juega contra el Bicálvaro, ¿qué esperáis de ese rival? Pues al fin y al cabo, Zona Norte, mira, yo llevo el año pasado y estoy jugando contra ellos, y creo que es muy buen equipo, vienen haciendo muy bien las cosas, tanto en su campo como fuera, sí que verá que es una metodología de juego, sobre todo el año pasado cuando jugamos contra ellos, aunque bueno, al fin y al cabo, a cambio de míster, pero creo que los jugadores que siguen teniendo siguen para hacer un buen fútbol, y creo que al fin y al cabo va a ser un partido muy disputado, y en el que al fin y al cabo, pues es como te digo, hay que ser muy constante durante los 90 minutos, con los 90 o 100 minutos que son ya, y no bajar los brazos, pelear cada jugada, cada duelo, cada balón aéreo, y darlo todo, al fin y al cabo no hay que rehuir ningún contacto, ningún duelo, y al fin y al cabo, pues salir de los partidos que no te puedan ni mover casi. Y por último, ¿cómo es tu situación personal? ¿Cómo te encuentras dentro del Club Deportivo Vicálvaro? A ver, yo me encuentro muy bien, me encuentro feliz, sí que es verdad que al fin y al cabo estos partidos he estado disputando menos minutos, de los que yo también consideraba, sí que es verdad que también empecé jugando, y luego tuve la lesión de la costilla, que me fracturé, y al fin y al cabo estuve dos meses sin jugar, que eso quiera o no, me enuma bastante, y sobre todo para un jugador con mis características, de muy explosivo, muy veloz, y que ya no tengo 20 años, ya son 25 años, si quiera o no, año a año se va anotando, entonces, bueno, sí que es verdad que yo con el club y con el equipo estoy muy contento, pero sí que creo que obviamente, pues al nivel de minutos, creo que a día de hoy, con los partidos que hayamos ya jugados, debería llevar más, el míster ha decidido eso, yo he acatado eso, y hoy por lo menos me ha dado la oportunidad de ser titular, he podido meter gol, no he podido ayudar al equipo para poder llevar los tres puntos, pero yo mi filosofía al fin y al cabo es seguir trabajando en el día a día, las oportunidades que me den, si me dan 30 o 20 minutos, lo voy a aprovechar todo lo que puede más, y ojalá, podáis jugar todos los partidos en 90 minutos o como hay 80, y sobre todo poder ayudar al equipo a asumir los tres puntos día tras día. Que así sea, y muchas gracias por atendernos, y que vaya todo bien en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias a vosotros.